Para hacer la crema catalana, en un tazón mezclamos la fécula de maíz con unas dos o tres cucharadas de leche. Aparte, en una olla colocamos el resto de la leche con la ralladura de limón y las astillas de canela. Dejamos que la leche hierva un poco y agregamos la crema dulce y la pizca de sal. Incorporamos la fécula y cocinamos para que espese un poquito. Aparte, en la batidora batimos las yemas e incorporamos el azúcar poco a poco. Batimos hasta que la mezcla cambie a color blanco. Pasamos la mezcla a un baño María, pero acuérdese que el agua nunca debe de tocar el fondo del tazón. Agregamos la leche poco a poco para temperar las yemas. Revolvemos constantemente con un batidor de globo. Cocinamos hasta que espese. Agregamos al final la vainilla y revolvemos bien. Pasamos a unos ramekins pequeños y llevamos a refrigerar hasta que cuaje. Una vez refrigerado, colocamos encima un poco de azúcar y la quemamos con antorcha o en el broil del horno. Y ahora sí, a disfrutar de este riquísimo postre.